Y nos vamos del otro lado del estudio haciendo un viaje rápidamente, un viaje satelital, nos vamos hasta el aposento, señoras y señores, la residencia, nos vamos hacia la quinta, el hogar, el búnker, la casita de Infonavit, lo que usted quiera mencionar, lo que usted quiera, pero ahí se encuentra el personaje con nariz roja para daros la información de lo que se está celebrando el día de hoy. Y los pormenores de este fin de semana, señoras y señores, con ustedes la presencia de el payaso Rucho, Rucho, buenos días, good body, por la mañana. Buenos días, buenos días, pues ya estamos aquí todos con las ganas puestas para estar esta semana comenzando, hoy que estamos celebrando, estamos celebrando varias cosas, fíjate, que se acumularon. ¿Varias cosas se celebran el día de hoy? Bueno, se celebra, primeramente, un día como hoy, inicia la Semana Internacional de la Guitarra. La Semana Internacional de la Guitarra. Sí, luego también un día como hoy, se crean los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba, sí. Donde ya México firma su independencia, ya como país va formando su independencia. Luego también, de los tratados de Córdoba, también se decreta el registro obligatorio de extranjeros, cada vez que lleguen a México. Y también se crea, en Nuevo León, la Casa del Obrero Mundial. O sea que se juntan varias cosas. Y fíjate que también, el sábado, es algo que no podemos olvidar, se celebraba el día del bombero. El sábado fue el día del bombero. El sábado. Para todos los bomberos, muy bien. Para todos los bomberos. Y el domingo fue el día del hashtag. Ajá. Que tampoco quiero dejar pasar porque es algo que se está utilizando ahora mucho, como el hashtag de nosotros que es... ¿Cómo se dice? ¿Qué? El chiste de reír, ¿no? Ajá. El chiste de reír. Bueno, pues eso estamos celebrando hoy. Así que empezamos una semana ya más, más, ¿cómo se dice? Después de la tormenta, ya viene la calma. Después de las nubes oscuras, ya vienen las nubes menos oscuras. Ya estamos saliendo. Está lloviendo en el puerto de Veracruz. Quiero decirle a mis amigos que está lloviendo en el puerto de Veracruz. ¿Cómo está en la zona norte por allá por tu casa, payaso Rucho? No, acá está lloviendo. ¿Desde anoche? ¿Desde anoche? Desde anoche está llueve, llueve, llueve. Sí. Ha estado lloviendo, pero poquito, poquito. O sea, chipi, chipi. Ajá. Como tipo jalapeño. Sí. Orizabeño. Muy bien. A disfrutar, todos los que puedan estar ahí en la ventana de su casa. Ay, sí. O si tienen para ir algún café. ¿Qué pasó? ¿Cómo que a disfrutar si yo estoy con solo ya? ¿Por el que tiene? No, pero los que están casados, sí, ahorita abrazan a la almohada. No, pero no, mira, ahí está el mito de que, ay, está el día para estar empiernao. Y te pones a estar empiernao y te pierdes del día. O sea, quiero decir, disfruta ese día. Sí. Observándolo, oliéndolo, disfrutando de este día. Porque luego se encierran y ya no disfrutaron el día. Y que tiene que ver que se han empiernao, empiernao otro día, con calma. ¿No? Ahorita hay que disfrutar con un café, con un lechero, con un rol de vas pa' afuera. ¡Cuidado! Con una torta de elote que estoy esperando. No, pero ya, en esta semana, Rucho, yo te prometo, delante del público, entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana. Oye, este, y ya bueno, después vamos a comentar. Sí. Lo de, lo que, para que me vean en la noche. Hoy se va a estar, señores, ¿sabió usted? Información que no sirve para nada. Hoy, eh, la producción, hoy se estrena un programa nuevo, dentro de los millones que ya hay en internet, ¿verdad? ¿Dónde este programa, mis queridos amigos, con la producción de, eh, Eva Moreno, invita al payaso Rucho a ser invitado especial junto con catorce más. No, espérate, ahorita vamos a platicar. No, se pasan, de veras, eh. Pero, ¿se pasan de qué, niños? ¿Se pasan de qué? Oye, se supone que el programa era para mí, que a mí me iban a entrevistar. ¿El programa era tuyo, para ti? Pues sí, pero... ¿Se te entrevistó? Nada más me hicieron dos preguntas y salieron como diez cantantes. Y todavía un méndigo payaso metiche se fue a poner ahí atrás. Por eso. Así como las películas americanas. Me estaban entrevistando a mí. Sí. Y el payaso metiche se estaba ahí atrás moviendo las manos, como diciendo, ¡Cábole, ¿qué pasó? Yo soy fulano. Bueno, pero por lo menos, pero estuviste como invitado especial. No, pero nomás me preguntaron dos cosas. Bueno, vamos a ver el programa porque a lo mejor y surgen otras cosas más, ¿no? Se pasa. Vamos a, vamos a checar el programa, así que hoy no se lo pierdan, mis amigos. Hoy vamos a estar, este, ahí en redes sociales y el payaso Rucho, bueno, por primera vez un programa lo invita para que sea el invitado ancla de este programa, en el cual, pues, han habido muchos, muchos programas y ni un solo programa ha invitado al payaso Rucho. No, pero pues mira, mira, no me han invitado, pero ¿cuántas reproducciones tienen? Dos, tres... Ah, no, 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 no es cierto. Aquí vas a ver, el que no, el que no comparta cachetadón le voy a dar en la calle cuando lo vean. Oye, por favor, hombre. Tengo que triunfar esta semana porque ya que bárbaro fue tragado. Estas semanas de sorpresas, mis queridos amigos, estas semanas de sorpresas, el payaso Rucho es invitado en un programa de internet, y también quiero decirle que ayer primer contrato con una empresa donde van a ocupar la imagen de Macumba Show. Yo aquí traigo el cheque de Macumba, pero no se ha reportado. No se ha reportado Macumba. ¿Lo gastamos nosotros? No, no lo podemos gastar. ¡Somos equipo! ¿Eh? ¿Somos equipo? Sí, pero nada más va a salir él. Ah. Nada más va a salir él. Pero somos los asesores. Entonces resulta que Macumba hoy se convierte en el Rey Cañitas en el mes de septiembre. ¡No, hombre! Para el mes de septiembre. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Y eso es lo que acabé haciendo. ¡No, hombre, el Rey Cañitas! El Rey Cañitas. La imagen de la botella en el mes de septiembre será del de Macumba Show. Él es el Rey Cañitas. ¿No has visto en mi Facebook que ya subí la imagen? Ya, ya. Ayer mismo se hizo. Bueno, ayer vi a los muchachos, ayer platicamos, les hice la propuesta, les di la cantidad para cerrar el compromiso. Aceptaron la cantidad después de estarme regateando como tres horas. ¿Verdad? Regateando y regateando. Y resulta que para el mes de septiembre, edición especial de Macumba Show en Rey Cañitas, que es un derivado de la caña. Oye, ayer me... Fíjate que ayer estuve tomando una piña colada, París de noche, una chelada, pero todo con caña, ¿eh? Todo con caña. Con el derivado de la caña. Me tomé como... Porque sube de catador, catadores, sube de catador, ¿no? Y unas bebidas azules, y otras verdes, y otras rojas, y otras moradas, y otras negras. Y bueno, acabé... Muy feliz, la verdad. Muy contento. Y estuvo muy bueno. Pesó muy bonita la caña, de re cañitas. Bueno, hoy me siento hasta con la energía, Rucho. Yo dije, paso, mañana me va a dar un dolorzazo de cabeza, dije yo. Lo que pasa es que a veces el alcohol es bueno para el cuerpo, no te creas. Tenía yo hasta tos y se me quitó. Fíjate. Tenía yo así como una... Carraspera. Sí, de que me estuve mojando la semana pasada, y el clima, y el calor, y bueno, hasta se me quitó, ¿tú crees? Te digo, no, de repente es bueno tomar buen vino, buen vino. Y este es derivado de la caña, entonces va a estar Macumba, el rey cañitas, a partir del día de hoy, mis queridos amigos, si no puedes con el enemigo, únete a él. Él es la imagen del rey cañita. Así es. En el mes de septiembre, si vemos que le echa ganas y le entra duro a la caña, nos vamos a octubre, mes de octubre. Pero el compromiso es el mes de septiembre solamente. Pero tienes que firmarlo haciendo el comercial ese de la cañita es lo mejor. Derivado de la caña. Derivado de la caña. Y al rato. Esa es muy buena la caña. La cañita es un producto cien por ciento natural, que te ayuda a cambiar tu vida. Y tu vieja te va a ver bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque cuando llegas bien borracho a la casa, ¿qué te dice la esposa? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vienes. Así que, señores y señores, a partir de ese momento, Vaspa Fuera se une a Macumba, el rey cañitas, mes de septiembre, para que pueda usted disfrutar a todos mis tlapegues, a todos mis tlapegues. Vaspa Fuera Corporation proyecta a su personaje estrella, el rey cañita. El rey cañita. Si no puedes con el enemigo, te unes a él, lo lanzas, lo proyectas, lo vendes. Yo exploto. ¡Oye, por favor! El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Vaya Sorrucho, hoy empezaron las clases y dicen por ahí que van a ser por los canales nacionales van a ser las clases, ¿no? Sí, canales nacionales y algunas, algunos de cable, algunas empresas de cable también prestaron su señal. Hoy empiezan las clases, mis queridos amigos, y muchos niños, y muchos niños llegaron tarde a la primera clase, que es en la televisión de la sala. ¿Cuál fue el pretexto? Que porque había mucho, mucho tiradero en la sala y no podía llegar el niño al sillón. Ay, maestras, que había mucho tiradero en la sala y no podían llegar al sillón para empezar la clase. Las mamás que acostumbraban a quedarse con los chamacos ahí en la escuela para observar, para ver todo, bueno, pues ahí va a haber... Que tenga cuidado, Víctor. Que tenga cuidado, ¿quién? Las mamás. ¿Las mamás con qué? Porque a la hora de que comienza la clase se prende el aparato y la llega a agarrar en calzones ahí. ¡Ah! La niña va a gritar, ¡ah! ¡Tenga cuidado, señora! ¡Espezó la clase! Efectivamente. Bueno, pero va a ser por televisión, no creo que ahí haya cámaras. Eso era cuando usaban a través del internet, que la señora pasaba, ¿no? Ah, sí, cierto. Atrás de la laptop, ¿no? Y andaba en calzones. Y vaya, si hubiera... Vaya un calzón bonito, pues no hay problema, pero un calzón viejo de esos descoloridos. Pues el maestro, como quiera, pues sí se intimida, ¿no? Te voy a decir que hace años, cuando yo era pequeño, había educación por televisión. Educación por televisión, sí. De hecho, había telesecundaria, ¿recuérdate? Ajá. La telepollo, ¿qué decían? La telepollo, famosa, sí. Entonces, la modernidad exige la necesidad procura y la obligación manda que tenemos que educarnos en cualquier parte del mundo donde estemos, para eso tenemos el internet, y para eso nos vamos a ir al 5G, aunque se enojen todos. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues... Fíjate, cuando estemos 5G, va a haber internet en cualquier parte. Sí. Entonces ya, si tú... El internet es una ventana tan grande, como te dije el otro día, que tú escoges las cinco ventanas. Educación, requería, vanidad, red social. Y aprendizaje. Ok. Entonces tú escoges. Nosotros, que tenemos la oportunidad de conocer esas cosas, pues escogemos todo y estamos aquí viendo de todo, no aprendemos, no aprendemos nada, pero vemos todo. Eso, y así somos todos. Y eso es lo bueno. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ahí está el inicio de clases. Hoy vamos a platicar hoy acerca de... Los memes. Los memes y el inicio de clases. Me voy a corte para entrar lleno aquí al programa. Y nos vamos a ir rápidamente, payasarrucho, con los mensajes de celular que tenemos el día de hoy. ¿Qué dice? Mensajes de celular, de WhatsApp. Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de WhatsApp. Leo los mensajes, leo los mensajes. Leo los mensajes de celular. Vamos con los mensajes de WhatsApp, unos están felicitando a Macumba Show por el éxito de ser la imagen del rey Cañitas. Y aquí tenemos este audio que dice así. Felicidades a Macumba, próximamente hay que lanzarlo al canal, al cañal, al cañal de las estrellas. Al cañal de las estrellas, es el representante del derivado de caña, el rey Cañitas, le mandamos un saludote a Macumba Show. Saludos, mi hermano, para ti, para Rucho, y de acá, de Kansas City, para toda la flota ahí del puerto de Veracruz. Hay un saludazo aquí para El Gato y para Pedro, que andamos duro en la chamba. Que este, buen inicio de semana para todos. Y un saludazo para Lady Edith, que cumpleaños ayer. Saludos, mi hermano. Uy, manuelo de los celulares, se va a poner loco. Oye, pero todo mundo son, qué barba. No puede tener uno una amiga, porque enseguida todos son amigos. No, no, la jauría, la jauría está terrible, la jauría está terrible. Yo ni sabía. Sí. Y hasta Kansas City sabían que Edith cumplió años. Sí, fíjate nada más. Víctor Macumba estaba parado aquí en Independencia y el callejón bien mojado. Parecía sopilote metido en el autolavado. Miraba para el séptimo piso y hacía musarañas como que tiraba trancasos. Pues, no sé, le estaba marcando su celular, pero no, 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 está fuera del área de servicio, ¿no? Y bueno, pues, aquí tengo su cheque. Cuando Macumba quiera aparecer, se le va a entregar su cheque a Macumba. ¿Cuántas horas se aguanta que llegue si no se reparte? No, no. ¿Cómo es la pizza? No, ¿cómo es la pizza, señor? ¿Cómo es la pizza? Media hora. Ah, sí. Si no llega, se reparte. Muy bien. Bueno, dice, licenciado Víctor, buen día, espero mi, espero no importunar, pero ¿qué pasó con la situación de las malas compañías con que se anda metiendo el joven Macumba? Y sobre todo con las amenazas en contra del señor Raúl. Ahorita ya se firmó un contrato, mis amigos, ahorita todos los borrachines son amigos de nosotros. Todos somos amigos. Todos somos amigos, porque todos somos hijos de Dios. Recuerde eso, todos somos hijos de Dios y tenemos que unirnos a la campaña del Cañitas. La Comba Show es la imagen estelar del rey Cañitas. Así que, pues bueno, tenemos que unirnos, mis amigos, ahorita no hay pleitos, ahorita no hay nada. Vamos a tomar dos juntos. Dice por acá, ¿qué tenemos de mensajes de WhatsApp? Dice por acá, Víctor, estoy harta. Ya mi hijo está tomando clases en la televisión, en la sala de la casa, todo volumen. Yo no puedo poner música, no los puedo escuchar a ustedes como siempre los escuchaba. Tengo que tener audífonos, estoy harta. Y eso que apenas acaba de comenzar la clase. Bueno, el mundo ha cambiado. Pues sí, pero acostumbrado toda tu vida a una manera, ¿no? Fíjate, te marca, fíjate cómo es ese, te marca algo que habías comentado tú la vez pasada. ¿Te acuerdas que dijiste que ahora cada quien tenía su televisor en su recámara? Sí. Porque cada quien ve su programa. Ajá. Y hay una privacidad. Sí. Más fuerte que antes. Antes, ¿te acuerdas cuando veíamos en familia Corona de Lágrimas con Provencia Grifel? Ajá. Los polivoces. Eh, May Malón. Ajá, ¿pero de qué me hablas, perdón? No, no, ¿de qué hablas? De lo que es la privacidad en la televisión. Ajá, ok. Ahora la señora va a tener que usar audífonos para ella escuchar el vacilón en lo que su hijo... No, hombre, saquen a los chamacos este año, ya, cuando se corrija esto lo vuelve a meter usted, hombre. Es mucho rollo, la verdad. Mucho rollo. Se va corriendo. Mándeme. Ya está corriendo. Por eso, es mucho rollo de poner la televisión y luego las traes por internet, ay, no. Se ve la modernidad. Medio año más que se ganan de vacaciones los chamacos y ya, se tienen que abrir las escuelas, esto tiene que pasar. Bueno, cuando se abran las escuelas, ¿cuánto vas que las escuelas van a tener un sistema de enseñanza más apegado al internet? En el mismo salón. Ah, bueno, en el mismo salón, sí. Porque ya no va a haber, por ejemplo, ya no vas a andar cargando los libros de texto. La chamaquita va con la, con la joroba ahí atrás como con veinte. ¿Y yo qué detesto? Cargar. No, pero no detesto eso. De text. Ah, de texto. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya ahorita la chavita puede ir sin el mochilón, porque en el salón, en vez de haber un pizarrón, hay un pizarrín, hay un pizarrín. Otra marca magia. Ajá, perfecto. Muy bien, ahí está. Perfecto, payaso Rucho, bueno, pues ahí está, mis amigos, vamos a, con las llamadas telefónicas para ver cómo les está yendo en la casa. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo se encuentra usted con los nervios de punta? Porque es el primer día de clases de sus hijos, ¿no? ¿Cuántos prendieron el televisor para tomar la primera clase? ¿Cuántos dijeron, ay, no estoy loco, yo hasta que regresé a la escuela? Mira, sí, porque hay gente que dijo, no, 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 yo me espero. No, espérate, ahí te va. Los papás se fueron a trabajar. Sí. Los chavitos se quedan en la casa para la escuela, según. Según, ajá. Cuando se van los papás, le cambian a la tele, dice. ¿Qué van a andar viendo al maestro, ahí, hombre? Una vez que pasen, una vez que pasen, que sepan en qué momento pasan la lista. En ese momento, pum, después de la lista se pelan. Ah, van a pasar listas. Pues tienen que pasar listas, señor. Pero, ¿cómo? Claro. A ver, y ya dijo el maestro, ¿eh? Quien tenga pantalla curva, ya tiene un punto para su examen. Quien tenga pantalla, quien tenga pantalla de las normales, de 15 a 20 pulgadas, tiene que estudiar mucho, mucho, porque no, no, no le va a ir muy bien. También, si tienen una pantalla que compraron en un empeño, paso, están casi reprobando ya los chamacos, ¿eh? Sí, 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 porque van a hacer revisión de pantallas, revisión de pantallas, ya no de libretas. ¿Y el que se asoma por la ventana del vecino para ver la clase de la tele del vecino? No, 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 no puede haber copia. No puede haber copia. Tú, en tu televisión, y tú tienes que estudiar ahí, ¿eh? No puedes ir a ver la del vecino por la ventana. Van a hacer revisión, antes era revisión de libretas, ahora va a haber revisión de pantallas. Si usted tiene una pantalla de aquellas análogas, de aquellas viejitas, está usted reprobado. Ya mejor apague la televisión, ¿eh? Apáguela. No tiene caso que esté usted ahí. Dice, a mí se me olvidó prender la tele y hasta apenas que comentaste de las clases me acordé. Ya mañana, señor, ya mañana. Es un hombre, espérese a que regresen a la escuela. Ay, Víctor, estoy harta con esas clases. Y por la televisión, la clase de mi hijo no salió en el horario que dijeron. Y lo más que duele es que tengo que apagar la radio. Fíjese que me duele más a mí, ¿eh? Espérese a que regresen a las escuelas. Tóngase ahí, poniendo la radio, por favor, hombre. Dice, ojalá. Dice, hola, Víctor. Ah, su mecha, que barro, está muy largo esto. Dice, hola, hola, mi estimado Víctor. Me dirijo a ti que ya he escuchado tu programa y he escuchado el inmenso alcance que tiene tu programa. Mira, te platico, viemos en lo más cuatro. Ok, eso, pero está muy largo. Ahorita lo vamos a leer, claro que sí, lo leemos con calma. Lo vamos a leer con calma. Dice, Víctor Macumba, que no sale de Cuauhtémoc con el mecánico Menjur. Lo pone a recoger tornillos. Muy bien, bueno. Hoy serán tornillos, mañana serán tuercas. Pasados serán rondanas. Y así es la vida. Así es la vida. Dice, hola, ¿qué tipo de paquetes o costos manejan para publicitar un producto? Claro que sí. Tiene usted que mandar su correo, mi querido amigo. El último correo es ventas arroba gpasos punto com. Si usted manda un correo, haciendo la misma pregunta, esto que usted escribió, pero lo dirige usted a ventas arroba gpasos punto com. Ventas arroba gpasos punto com. Envía usted el correo e inmediatamente en el correo ponga usted su número de celular para que le marquen a su celular. Le van a marcar inmediatamente y le van a dar los costos que usted necesita para su producto, para su empresa. Dice por acá los mensajes. Le escriben mucho a Mirna, caballero, ¿por qué si ya se fue? No entiendo. Ah, porque me dejó la foto de perfil en el celular. Piensen que está todavía aquí. Tenemos este mensaje de audio. Saludos a ti. A ver, ¿cuándo me vas a confirmar? Lo de la avenida a comer. Tiene cinco años que te invité y no vienen. ¿Pero dónde? ¿Cuándo, mi hermano? Víctor, pues te ha abusado, apunta, a ver, a ver. ¿Pero a dónde, Rucho? Cinco años tiene diciéndome cuándo vienes a comer, cuándo, pero nunca me dice dónde. Nunca dice dónde. Pues a dónde vamos a ir a comer. Nunca no estamos pa' estar despreciando platitos. Ahorita no estamos pa' estar despreciando, claro que sí. Oye, qué bonito está el día, Rucho. Sí está bonito. Yo me imagino este día con un cafecito y un, eh, y un rol vas pa' afuera. ¿Rol pa' afuera? O una torta de elote. Ah, sí, a mí se me antoja. Con unos frijolitos calientes con queso y mayonesa y le agregas el chipotle dulce, vas pa' afuera. No, yo en la noche, en la noche me voy a estar comiendo mi torta de elote, con mi café. Bueno, entre hoy y mañana, Rucho, porque es que ando yo a las vueltas, ando a las vueltas, ando a las vueltas. Pero bueno. Mis amigos, inicio de semana, hoy estamos ya con las clases y con todo. Bueno, vamos a escuchar qué dice el público, vamos a recibir llamadas 20-105 o 20-106 para que ustedes se comuniquen con nosotros. ¿Qué sabes tú? Que hay vestidos para hombres, hay hombres que se están comprando vestidos allá en Estados Unidos. ¿Qué es eso? ¿Sabes algo? Una tendencia que salió que ahora se ponen vestido, pero es parecido a un vestido, que según porque la tendencia europea, así como Bob George, que se pone su vestido. Ya, esas son porquerías, el hombre es hombre. Bueno, al final de cuentas, ponte como quieras. O sea, el hombre es hombre y si se pone un vestido ya no es hombre. No, 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 por eso te digo, puedes ponerte lo que tú quieras, pero tú vas a ser lo que eres. Ahora que te vistas para hacer el ridículo, pues ya es tu rollo. Pero tú puedes hacer el ridículo como quieras. O sea, vivimos en un mundo más globalizado en el que cada quien es capaz de ridiculizarse o crecer como él quiera. Y después de la pandemia, aprendimos que todos tienen el valor importante. Y si tú te pones un vestido y sales a la calle y así eres feliz, aunque seas bigotón, pues salúdame, Pepe. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿quién habla? Hola, Mariyoski. Mariyoski, ¿qué pasa contigo? Buenos días, bendiciones para todos, a ti y a Rucho, a toda tu banda. Muchas gracias. Mariyoski. Sí, dígame. Que Pachuca, Puerto Luca. Acá andámanos. Ah, ¿tú nos vas a preguntar a nosotros o cómo? No, no entiendo. O sea, es que él nos va a entrevistar. ¿Qué pasa, Mariyoski? Traigo un amigo que quiere hablar con usted. Pásamelo, por favor, al amigo. Soy Chucky, Chucky te ama. Ah. No, hombre, Mariyoski, ya está muy mal, ya está muy mal. Tanto cemento, ya, ya, ya está muy mal. Qué bárbaro, muy bien. Mariyoski, ya empezaron las clases, ¿qué notas en las calles? ¿Qué ves? ¿Dónde, en qué colores te encuentras? Estamos, estoy acá por este, Jalapa y, y este, Jalapa y Cortés. Ají, hijo de la matraca, fíjate cómo se hará de mal, Jalapa y Cortés. Ayazo, Rucho. Sí, o sea, no ubico. Jalapa y Cortés. No ubico. Ahora, Orizaba y Cuauhtémoc. Fíjate cómo se traslada de Jalapa y Cortés a Orizaba y Cuauhtémoc. No, 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 este, carros, muchos carros. Ajá. Los pasajes iban vacíos, no sé qué. Está bien que hagan en casa las clases los niños, pero creo que les afecta, ¿no? Porque no, las mamás no se ponen de acuerdo bien, que les va por la, por el desayuno, ya no tienen la televisión con los niños. Ya hay muchas cosas, muchos factores. Apenas se está poniendo en marcha, o sea, todo lo que empieza va a tener fallas. Sí, pero pues no, no pasa nada, esperemos que todos los niños pasen años y que se apliquen en sus clases. Ajá, claro. Muy bien, perfecto, bueno, Orizaba, que te mando un saludote. Vale, a ver, aquí ya, un saludo para toda la flota. Ándele, pues, muchas gracias. Ahí está Marijosky, aquí está el corte comercial, mándame al corte, payaso Rucho. Nos vamos a un corte comercial. Estoy iniciando la semana lunes, donde las gallinas, aquí sí ponen, aquí sí ponen las gallinas, así que, para todos los que están trabajando, a todos mis amigos, los crudelios, les mando un saludote muy especial, a todos los crudelios, payaso Rucho. A todos los crudelios les mandamos un abrazote, porque ahora somos amigos. Somos amigos, somos amigos de ustedes, amigos de verdad. Muy bien, bueno, tengo una noticia en este momento, damos y caballos, una noticia importante, una noticia que a muchos no les va a gustar. Atención, amigos, guarda faros, pescadores, agricultores, pateadores y público en general. Interrumpimos el programa de radio más escuchado en el puerto de Veracruz para dar a conocer una noticia de suma importancia. Flash, flash de la cámara. Señoras y señores, quiero decirle, payaso Rucho, que muchas fans se van a, ay, les van a oler lo que les voy a decir, Rucho. ¿Qué pasó, Rucho? Les van a oler, resulta que. ¿Qué va a pasar? Que. Ay, ¿cómo les digo? Porque es fuerte, eso es muy fuerte. Muy fuerte, pero que no la lastiman. Sí, sí, es que, como yo lo comenté, las voy a lastimar, las voy a poner tristes. Señoras. ¿Qué pasó? Señoras, señoritas, y puntos intermedios. Resulta que acaba de ser papá, de nueva cuenta, un locutor. No. Muy afamado, muy querido por las mujeres. No me digas. Sí. Señoras y señores, amigas, lamento ser yo el portador de esta noticia, que para ustedes, pues a lo mejor no les agrade mucho, más en cambio él está muy feliz porque acaba de tener una nena, una niña, ¿no? Luis Torres, el galán de galanes. No. Es papá. Sí. Todavía pudo. Oye, Rucho, por el amor de Dios, este chamaco tiene como 46 años. Ah, bueno. Entonces, mis queridos amigos. Después de 10 intentos. Sí. Entonces, la cuestión es de que está muy contento, pero muy, con una incertidumbre, con una cuestión así media rara, me habló para darme la noticia, pero lo escuché raro, lo escuché mal, lo escuché, no sé, raro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con miedo? Sí, le salió con el pelo lacio, cabello lacio, cachetona, entonces, me dijo, mira, por cualquier cosa, tú pones la cuna, yo pongo el resto, me dijo así, no sé de qué me hable, la verdad. Payaso Rucho, pues bueno, felicitaciones para Luis Torres, que vuelve a ser papá. Felicitaciones, se pudo llegar al final del camino. Y quería niña de hace muchos años. Fíjate. ¿Qué pasa cuando los papás quieren un niño y no les llega, y no les llega, y no les llega el niño, no? Ahí va a pagar todas sus travesuras. Así dice la gente, me choca que diga así la gente, ahí va a pagar, ¿qué va a pagar, señor? ¿Qué va a pagar? Va a ser el suegro. Mis amigas, pues resulta que ya Luis Torres, el galán de galanes, es papá de una nena, ¿no? Cachetona, pelo lacio, cuidado, no sé. Que le gusta mucho la comedia. La niña, ¿no? Ya desde niña se viene riendo. Oye, 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 por favor, lo haces con tu veneno. Así que, mis queridos amigos, ya lo sabe usted para cuando vea. No, pues porque estaba, estaba contigo, se le quedó la imagen. Sí, se le quedó la imagen, cómo no. Está repartiendo Luis Torres puros chocolates. ¿Puros chocolates? No, 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 puros y chocolates, señor. Ah, puros y chocolates. Puros y chocolates. Unos diez aquí a la casa. Diez, diez puros. Diez puros. Diez puros, muy bien, bueno. Pues ahí está, mis queridos amigos, para todos los que conocen a Luis Torres, ya lo pueden felicitar, ya está autorizado el comentar esto al aire, y para todas las chicas, pues lamentamos mucho esta noticia para ustedes, ¿verdad? Porque, ¿no? ¿Cuántas no querían un hijo de Luis Torres? ¿Cuántas? Oye, no le podemos hacer un baby shower, no, ya no, ¿verdad? Oye, hablando de hijos, te voy a contar una historia, payaso rucho. A ver. Resulta que me habla una chica, y esta es una carta de hombre casos de la vida real que quiero comentarle a todos ustedes. Me habla una chica y me dice que quiere tener un hijo mío, y que ante un notario firmamos que no haya ninguna responsiva. Ella se va a ir de Veracruz. Ella parte de Veracruz, pero le gustaría llevarse un recuerdo veracruzano, y qué mejor que un hijo mío. No, pero te estoy hablando en serio, te estoy hablando formal, como está la situación. Entonces me dice que ella no quiere nada. Ella tiene dinero, me dice, yo trabajo, tengo mi dinero, tengo un buen trabajo, un buen sueldo, tengo un buen ahorro, tengo propiedades, por eso me voy a las propiedades que tengo. Pero me quiere llevar un recuerdo de la fiera, más que nada, ¿no? De el vacilón. Pues regala la macumba. Regala la macumba, me lo regresa por paquetería. Entonces, ¿qué pasa cuando te piden que seas tú el papá, pero sin ningún compromiso, firmado ante un notario? No, pero es que está acá, Nico, mira, cuando la mujer le se llama que presta el vientre. Sí, pero aquí yo voy a prestar el pilín, mira, resulta que es diferente a lo que normalmente la gente conoce, ¿no? Por lo regular, prestar el vientre, yo no voy a prestar el vientre, pues si lo presto, se lo presto como a 20 mujeres, lo tengo muy grande. Mi vientre, mi vientre, mi vientre. O sea, quiero que te pongan las pilas. Si yo prestara mi vientre, se lo prestara a 20 mujeres. Mi vientre. Tampoco me presumas. No, pues soy muy panzón, Rucho. Si de vientre se trata, les gano, les gano. Bueno, y entonces... Ayer, fíjate, hablando de vientres, ayer me fíjate. Oye, pues entonces del otro modo nada más la vas a prestar a uno. Te voy a sacar y mira tu tarta de elote, así de grande te va a llegar, así de grande, míralo. No, no, no. Por eso, que no me estés molestando. Ayer quiero decirte, Rucho, que por primera vez... Por primera vez no metí ni las manos. Y en defensa propia evité la caída. Yo anduve huyendo de un mundo de engaños. Resulta que ayer me fui a... Otra vez la chef me exigió alberca. Otra vez. Me tiene agarrado, ¿eh? Me tiene agarrado. Entonces resulta que vamos, papá, que no sé qué, que mira, que para... Que te relajes un poco, que te sirve para... Oye, ya estás muy viejito, que nada te gusta y que no sé qué cosa. Bueno, nos fuimos a la alberca. Fuimos a un lugar muy bonito, un lugar muy bonito, ¿verdad? Entonces ahí cité a las personas que hicieron la imagen del Rey Cañitas con Macumba Show. El Rey Cañitas, ¿no? Ahí estuve platicando con ellos en lo que se metieron. Fue mi hermano para allá, a la alberca. Se mete a la alberca, nada, y bueno, ya anda ahí del tingo al tango. Gracias a mí. ¿Cómo, cómo que nada? ¿Y en la casa no quiere caminar? No quiere caminar, pero en la alberca como siente que lo cargan, pues ahí se mueve. Ahí se mueve. Es que en el agua flotas, ¿no? Víctor. Gracias a mi quiropráctico, al quiropráctico Valentín, que le mando un saludo a Valentín, al quiropráctico que lo está haciendo caminar. Ya lo hizo caminar, ¿eh? Pues sí le quitó la algadera. No, no seas payaso. Bueno, se la quitó porque tenía que avanzar. La empeñó. Y entonces resulta, Rucho, que ahí en esa alberca donde fuimos, es una alberca muy fresona, así como yo la vi, muy, muy juvenil, muy juvenil, porque no había señoras con traje de baño, calzón grande, ¿no? Puro calzón chico. Entonces, cuando son calzones chicos, son como muy fresonas los lugares, ¿no? Esa alberca fue muy fresona, que me llevó mi hija, son jóvenes, puro joven había ahí, ¿no? Puras chicas jóvenes, chavos jóvenes, y no me metí en la alberca. Ayer por primera vez no me metí en la alberca, payaso. ¿Por qué, Dito? No, porque no había ningún panzón que me apoyara, Rucho. Puro abdomen, puro desgraciado flaco había ahí, ayer. Podrías haber sido el ejemplo para que los chamacos no comieran tanto. Síguele y tu torta de elote, mira, así de grande la vas a tener. ¡Venga, se aleja! No, 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 retiro lo dicho. Y entonces, yo esperaba que se fueran, ¿no? Llegaron como tres strippers, porque tenían cuerpo de strippers, cada uno por su lado, ¿no? Cada uno. Cada uno por su lado. Entonces yo dije, pasa, viene este boludo, dije yo. No, hombre, ¿cómo voy a quitar la playera yo? No, ¿cómo voy a...? Vaya, me iba yo, vaya, no quería yo hacerlo sentir mal a él. Ay, Rucho, qué tristeza ayer me dio, que por primera vez mi cuerpo me avergonzó. Tuviste que ocultarlo. Mándeme. Tuviste que ocultarlo. No, pues nada más no me quitar la camisa ni nada. Y me decía mi hija, métete, papi, métete. Y yo, ¿y cómo voy a meter? ¿Cómo me voy a meter? Iba yo a ser ahí el... No. No, 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 iba yo a romper, vaya, con esa alberga. Iba a sacar el agua como el del video. Sí, iba a ser el que rompía esa... Vaya, estaban puros jóvenes ahí, vaya, puros jóvenes. Ahí no entraba una panza, vaya. Ahí no entraba una panza. Ay, Rucho. De verdad que hay que... Los tiempos cambian. Estaba viendo un documental en el cual agrupaciones... Aquí una entrevista que tuvo Lisset Ramos precisamente aquí en el Facebook de la Fiera Veracruz, donde entrevista agrupaciones que dicen que han sufrido con esa pandemia, pero que lo que han sufrido más es que ahora que regresan a hacer actividades como agrupación para redes sociales, para eventos contratados por virtuales, bueno, resulta que han perdido condición, han perdido condición tanto de desvelo como condición de aire, que les cuesta, que han perdido la condición de respirar y hablar, respirar y hablar, y entonces, y que peor aún, que a algunos no les entró ya el traje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dejas de hacer tus actividades cuatro meses y pierdes la práctica? ¿Pierdes la práctica? Oye, ¿no será que mucha gente se está quejando de que se cansa al respirar? ¿No será que está cambiando el aire? No, 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 no metas miedo a la gente, Juan Pablo. Me voy al corte comercial y regresamos. Estoy vendiendo unas botellitas con oxígeno. Vamos a ir a un corte comercial en lo que Rucho hace en sus negocios chuecos, ¿verdad? Y regresamos con más, aquí en el Pasión de la Fiera 94.1. Saludos para Julio Bolaños, que nos está acompañando. Julio Bolaños, te mando un saludote. Julio Bolaños, que está con la familia, está trabajando. No sabemos qué está haciendo, pero le mando un saludote para Julio Bolaños, que está sintonizando el Pasión de la Fiera 94.1 FM. También, este, vamos a mandar un saludo y un abrazo muy fuerte, con mucho cariño y con mucha fuerza para doña Julia, Víctor. ¿Qué pasó con doña Julia? No, hombre, doña Julia falleció su esposo ayer. No me digas, ¿confirmado? Confirmado. Ah, caray, doña Julia, hombre, no puede ser. Le mandamos un... Le digo que se ponga fuerte, que ella tiene que estar fuerte, porque ella hace mucha falta, así que tiene que cuidarse. Su esposo ya está descansando, ya no está sufriendo. Y le mandamos un abrazo muy fuerte a doña Julia. La queremos mucho. Doña Julia, ¿y qué pasó? ¿Cuándo falleció su esposo? Ayer. Ayer. Ayer me dieron la noticia. Sí. Y yo hablé con ella hace ratito, y ya le dije que, pues que no llore, que esté fuerte, que ella hace mucha falta para toda su familia, porque es un pilar, y que le eche ganas. Ay, Dios mío, doña Julia. Pues sí, así es esto, mira, ya uno tiene marcado su destino, su tiempo. Sí. Y bueno, coincide que a veces se juntan muchos, a veces falta mucho para que se muera uno, pero ya él cumplió, y ella debe estar muy tranquila y cuidarse mucho. Muy bien, perfecto. Bueno, doña Julia, le mandamos un saludo, un abrazo. Ay, Dios mío, qué lamentable noticia. Ya sabe que la queremos. No puede ser posible, qué lamentable noticia, pero... Bueno, que le eche ganas. Que le eche ganas, muy bien. Son las once de mañana con treinta y cuatro minutos, once con treinta y cuatro, vamos rápidamente, tenemos un chascarrillo por parte de un radioescucha, también nos pueden enviar los chascarrillos. Memes. Mándeme. Memes también. Los memes motivadores, hoy es de memes motivadores, y aquí nos mandaron un meme motivador. A ver. Hoy que es lunes de memes motivadores, dice, un consejo. Llegamos a este mundo sin nada, escucha, ¿eh? Sí. Llegamos a este mundo sin nada, y nos iremos de él sin nada. Solo quedará el recuerdo de lo que fuiste para los demás. Ríe, juega, llora, enseña, aprende y sobre todo las cosas, amate a ti mismo sobre todas las cosas, y a los demás. No nacimos para ser perfectos, nacimos para ser felices. La vida siempre te da la oportunidad de volver a empezar, y siempre busca tu felicidad. No seas mente mediocre, porque si no, nunca triunfarás. Ese es un meme que nos envían. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Usted, iniciando la semana con memes motivadores, ¿no? Dice, dice por acá, Víctor, ¿qué gacho eres? Si Rucho tiene negocios chuecos, es por sus... Ay, Dios mío, no puede ser que por las piernas. Por las piernas. Es como decir que todos tus negocios son redondos. Por la chica panzota que te cargas, te pasas, cachetón. Muy bien. Negocios redondos, ¿sí, ah? Sí. Dice, buen día, quisiera saber qué pasó con la prieta, ¿cómo sigue? Pues no sabemos, me habló la vez pasada, para, pues ni me acuerdo qué, para qué era. Pues, quedó de mandar un video. Quedó en mandar un video, quedó en hablar, quedó en agradecer al público, pero yo creo que todavía no tiene fuerzas para hacerlo. No está, le falta respiración. Le falta respiración, de boca a boca. Mándame saludos, licenciado, soy el tortillero romántico. Saludos, uy, el tortillero romántico. Imagínese usted cuánto tiempo no tenemos sin saber de él, tortillero romántico, te mando un sordote. Ah, desde la vez que lo vimos allá en un promocional. Señor Víctor Sánchez, póngale a Macumba a que se ponga a ver las clases virtuales, para que ya no ande de borracho. Mire, ahorita tiene que andar de borracho, porque es la imagen de re cañita. Pero ahorita es, la caña es muy buena, aparte es el destilado de caña. Lo primero que sale de la caña, ese es el destilado de caña. Además la imagen le va a dar más para arriba. No, es una plusvalía, pero terrible, ahí ya, cuidado. Está garantizado el efecto. Saludos al payaso Rucho y a toda la banda de Huatusco, un sordote para la gente de Huatusco. Dice por acá, creo en la multiplicación, saludos. Muy bien, Dios bendiga tu mesa, creo en la multiplicación, saludos. Muy bien, dice por acá, hola Víctor Sánchez, soy Luisa Cárdenas, espero que recuerden las profecías que les predije. Ah, caray, no, no recordamos nada, amiga. No, que nos diga, que nos diga, eso está interesante. Víctor Sánchez, soy Luisa Cárdenas, espero que recuerden las profecías que les predije. Sí, pero, pero cuál Luisa Cárdenas, perdóname, es que se nos olvida a veces, ay, con tantas cosas que tenemos, ¿no? Que nos recuerdan, vamos a ponerla aquí, recuérdanos, recuérdanos. Vamos a ponerla ahí, vamos a ponerla ahí rápidamente para que, para que nos diga de qué se trata, ¿no? Sí, porque fue la situación, bueno. Bueno, si ahora me voy a la corte comercial, regreso con más para entrar lleno con los memes motivadores, que ya están llegando los memes motivadores. Y el payaso Rucho va a decir los suyos, regresando del corte comercial, recordándoles que el día de hoy, a las dos de la tarde, llegan los roles, vas pa' afuera, y la torta de elote vas pa' afuera para empezar a repartir. Ya los que, las tortas de elote que quedamos en, oye, porque me hablan el domingo a las diez de la noche, Rucho. El domingo a las diez que quieren dos tortas de elote. Digo, pues vaya usted ahí a la panadería de Allende, le digo que trabaja a las veinticuatro horas. Ahí trabaja a las veinticuatro en la panadería, le digo. ¿Cómo a las diez de la noche, señora? Peleándome con una señora ayer que, ¿por qué no tengo tortas de elote a las diez de la noche? Igual, señora, si acordadamente tengo a las dos de la tarde, de dos a cinco nada más. Se acaban a las cinco de la tarde. Así que si vas a pedir roles, vas pa' afuera, o torta de elote, vas pa' afuera. En este momento, al veintidós, noventa y uno, cuarenta y tres, veinticinco, siete cinco. Te los llevamos a partir de las dos treinta de la tarde, porque aquí a las dos llegan. En lo que subimos las cosas, preparamos todo. Dos treinta y llegamos. Veintidós, noventa y uno, cuarenta y tres, veinticinco, siete cinco. Yo se los llevo. Vamos al corte y regresamos. Tenemos los memes que dice acá, si un día la tristeza toca tu puerta, ábrele con una sonrisa y dile, en mi casa no hay espacio, en la sala vive la alegría y la prosperidad. En el cuarto vive el amor, en la cocina vive la armonía y la paz. En medio de la casa está el Espíritu Santo y adelante está Dios cuidando de todos. Y donde vive Dios, la tristeza no puede entrar. Ahí está un meme que nos envía. Por parte del auditorio, que aquí los tenemos, muy bien. Dice para acá, ¿cómo hacerte? Ay, ya sabes cómo hacerte la prueba del coronavirus tú mismo. No, no, no. Pero si tú eres médico, por el amor de Dios. No, pero no, no, no. Bueno, pues resulta que. Yo hasta tengo miedo, dicen que duele. No, 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 si no es, no es de dolor. Dice, ¿cómo hacerte tú mismo la prueba del coronavirus? Paso número uno. Coloca ron, whisky, tequila o caña de Macumba, el Rey Cañitas, en un vaso. Ya. Y huélelo. Ah. Sí, lo tienes que oler. Esas son las pruebas para detectar lo de la prueba del coronavirus. Si no lo hueles bien. Detéctase, echa usted un poquito de ron, whisky, tequila o mezcal o caña en un vaso. Y trate de olerlo. Si lo identificas. Eso sé bien. Si no. Paso número dos, si puedes olerlo. Pero, vamos bien. Ahora, dale un trago para ver si puedes saborearlo. Ah, ya, ya, ya. Sí. Primero lo que es el olfato y luego el sentido del gusto. Ya. Primero sírvete ahí un, un, este, un cañaveral de pasión en un vaso y huele la caña. Ya. Si la hueles, ya la hiciste. Ya. Ahora, la pruebas. Si al darle un trago, lo saboreas, vas bien. Si pudiste oler la bebida y sentir su sabor, es razonable asumir que no tienes COVID-19. Dice por acá el amigo, anoche me hice yo la prueba, nueve veces la hizo el amigo. Nueve veces. La prueba la hizo nueve veces. Que se convirtió. Y en todas, el resultado de él salió negativo, bendito sea Dios. Dios, esta noche me voy a hacer de nuevo la prueba, me dice. Esta noche voy a hacerme la prueba, ya que hoy me desperté con un dolorcito de cabeza, lo cual puede ser un síntoma de la enfermedad. Estoy un poco nervioso, pero tengo confianza en Dios de que la prueba salga positiva el día de hoy, en que no pase nada. No, y te puedes hacer la prueba viernes y sábado, ¿verdad? De ser el cañaveral de pasión, lo hueles y lo hueles bien, si lo pruebas bien. Nueve veces, como nuestro amigo. Yago se escondiendo, alegre, y su toma, coronavirus. Qué pruebas, cómo la gente inventa, ¿verdad, Rucho? No, hombre, después de esta pandemia salieron especialistas, chamanes, no, no, políticos. Pero durante la pandemia, porque eso no ha pasado, durante la pandemia salieron chamanes, curanderos. Pero sí, políticos. 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 Que sabían, este, también, ¿cómo se llama eso? Este, adivinos, lo que venía. Psíquicos. Sí. Tarotistas, tarotistas. De todo, de todo salió. Tortas de elote, tortas de elote salieron. Bueno, sí, se crearon muchos pepetoños. Dice por acá, hay un meme que nos envía, fíjate que yo, yo noto como que, como que el, el chepsito, tú ubicas al chepsito. Sí, claro. Yo lo, yo lo veo muy tierno, muy, muy, muy limpiecito, muy bien arregladito, muy, muy pulgrito, muy, muy, muy. Muy conservador. Como que nada más le falta un soplidito. Vaya, ya, ya, ya ni empujón, ya, ya ni empujón. Como que un sople, un hortecito que entra, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, porque manda memes muy, muy tiernos. Dice por acá, el, el chepsito, dice, vive como siempre. No, 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 corte, toma número dos, dice por acá. Vive siempre como si fuera el último día de tu vida, porque el mañana es inseguro, el ayer no te pertenece, y solamente el hoy es tuyo. Atentamente, el chepsito. Lo noto raro el chepsito, fíjate, no, no sé a mí. No, es que es muy lindo. No me puede engañar, yo tengo un ojo desde, uff, desde que iba yo a las estéticas de Buenavista. Hace muchos años. ¿Ya no vas? Ya no voy, ya no voy, ya no voy, ya no voy. Ahora te van a ver. Ya van a mi casa. Víctor, mi hijo perdió sus clases en su primer día, hoy nada más este mensaje. ¿Por qué? Mi hijo perdió sus clases en su primer día. Primero nos levantamos tarde, y luego mi tele es de perillas, y blanco y negro, y no se veía nada en la tele, solo se escuchaba la voz del profesor, pero mi hijo tampoco pudo escuchar su clase por el ruido que se hace cuando llueve, por las gotas que golpean la lámina. Y en ese ruidero, peor, es peor que en un antro, es peor. Entonces no pudo ni ver ni escuchar las clases. Mi niño se desesperó y ya mejor se fue a su casa, que está a un lado de la mía, con su esposa y mi nieto. Mi niño tiene treinta y cuatro años, ya casi termina la secundaria, primeramente Dios, pero desafortunadamente, pero desafortunadamente se atravesó esto de la pandemia. Eso atrasó la educación de mi niño. Otra de las profecías que les predije, dice, son sueños que me predicen cosas que pasarán a futuro, que sean, que se han vuelto realidad. Lo de la pandemia, yo lo había soñado por el mes de diciembre, y en enero de este año surgió el COVID-19. Otro fue un sueño en el cual había un sismo este año, que se originaba en Oaxaca, y sucedió. También dije que un miembro del vacilón faltaría por algunas razones, y a la semana tú no fuiste por la pérdida de tus padres. No, yo salí de vacaciones. Hace quince días tuve un sueño raro, el cual tiene que ver con la naturaleza, y un sismo. Hay que prepararnos. Ay, Dios mío. Tengo miedo. Tengo miedo, pues se me dio miedo. Ahora soñó con la naturaleza. Y con un sismo que hay que prepararnos. ¿Por qué no sueña con un billete? Sueña con la lotería, manita, y coméntanos qué número es. Sueña con una torta de lote. Prepárate, tú puedes hacerlo, prepárate. Sueña que llegó una torta de lote a mi casa. Que ya, entre hoy y mañana, tú te la llevas, entre hoy y mañana. Una premonición. Una premonición. Oye, esa no es una premonición. Ajá. Ese es un hambre que tengo. Es un hambre, sí. Es un hambre, no es premonición. Pero bueno. Son las once de la mañana con cincuenta minutos. Las once con cincuenta. Y amiga, que me das miedo. Pero donde comentaste tú todo. Es que mira, para que se le empiece a creer a una persona. Hay que tener pruebas. Tiene que decirlo antes, ¿no? Sí, ella dice que lo dijo antes. Tiene que predecir antes. Sí, ella dice que lo dijo antes. Hace quince días tuve un sueño raro. El cual tiene que ver con la naturaleza y un sismo. Hay que prepararnos. Ay, Dios mío. ¿Cuándo se supone que iban a llegar los extraterrestres? Tú también eres mentiroso, Rucho. Veintiocho. Veintiocho. Veintiocho de qué mes? De agosto. ¿En serio? Sí. O sea, estamos hablando de cuatro días. De cuatro días. Pero pues ya sabes que son bien mentirosos. Y ayer estaba viendo que, ¿te acuerdas que había una como nave espacial que estaba primero por el sol y que luego venía llegando en forma así como de un puro? Ajá. ¿Sí? ¿Supiste de eso? Sí. Bueno, pues resulta que ayer ya estaba llegando a la luna. Pero lo dicen en las redes sociales, pero ya mira, las redes sociales al principio caía uno en su jugada de que le creías todo. Bueno, pero tienes más páginas donde checarlo. Ahorita ya no les creo nada. ¿Sabes para qué utilizo? Mejor para distraerme, porque ya no les creo nada. Al ratito sale cada mentira. Nada más desde lo real. El que pone, ay, qué guapo me veo, que esto, soy muy feliz. Ya desde ahí comienza la noticia falsa. Ay, estoy comiendo rico. Y nada más porque puso ahí un pedazo de bistec y en toda la semana no tragó nada. Pero a ese día lo pone. Y luego las noticias, como ahorita. Ya se va a quitar. Ahí viene. No, es político. Ay, es López Obrador. O sea, todo les molesta. Entonces ya mejor digo, a ver, payaso menso, el internet es para que te diviertas, no para que les creas. ¿Quieres creer? Prepárate y estudia. ¿Y dónde vas a estudiar? En los libros. En la tele, niño. En la tele. Ay, Dios mío. Voy a un corte y regresamos. La tele, niño. La tele. Aquí está otra información que nos envían y escucha eso que dices que es del internet y tanto rollo. Hoy es 24 de agosto, día de San Bartolo. Hoy es día de San Bartolo, payaso Rocho. No es San, ¿cómo se llama? San Bartolomé. No es San Bartolo, ¿no? No es San Bartolomé. ¿Bartolomé de las Casas? Sí. Ok. Bueno, pues resulta, mis amigos, que me están dando una información el día de hoy. Vamos a corroborarla. Vamos a checarla para que usted, ahorita hablando de todo esto del internet, dice por acá. Hoy es 24 de agosto. Día de San Bartolomé. Bartolo. ¿Será lo mismo? No, yo sé que es San Bartolomé y de hecho se celebraba también en las redes sociales a Bart Simpson, porque era, dicen que es Bartolomé en Estados Unidos, Bart, le dicen Bart. Entonces decía, ah, y también se celebra a Bart, el de los Simpson, pero eso lo celebra en las redes sociales, pero oficialmente es San Bartolomé y se celebra en varios países y se celebra en México y fue un apóstol de Jesús. Bueno, ahí te va. Les voy a comentar esto, mis amigos, porque son notas que salen en internet porque nos lo envían. Hoy es 24 de agosto, día de San Bartolo. Y según las historias, el diablo anda suelto. Cuenta que a partir de las 11 de la noche de hoy, de hoy, escúcheme, esto es serio, ponga usted mucha atención. A partir de las 11 de la noche de hoy, el diablo se suelta. No me digas. No me digas eso. A ver, apaga el medidor, niño. No. Apaga. Está hablando del diablo, está hablando del que representa el mal. Ah. El que representa el mal. Ah, perdón, perdón. Déjalo. Dice, a partir del día de hoy, hoy 24 de agosto es el día de San Bartolo, y según las historias, el diablo anda suelto. Cuentan que a partir de las 11 de la noche de hoy, el diablo se suelta. Y la señal es que se viene una fuerte lluvia con rayos y aire. Y ninguna persona, y ninguna, por eso, vas a estar bromeando tú en algo serio. No, no, es la verdad. O sea, si vas a estar bromeando, entonces no tiene caso que yo comente nada. Bueno, está bien. Déjame, déjame, déjame desquitar mi sueldo, que no son tres pesos. Ah, no. Son cuatro. Claro. Hoy es 24 de agosto, día de San Bartolo, y según las historias, el diablo anda suelto. Ponga usted atención, mi amigo, si creo o no cree, ponga atención nada más y usted determina qué es lo que, hasta dónde cree. Cuentan que a partir de las 11 de la noche de hoy, el diablo se suelta y la señal es que se viene una fuerte lluvia con rayos y aire. Y ninguna persona debe ir al campo, porque las víboras caminan paradas. Y por eso te vas a estar burlando. Sí, ya sabía de esa historia. Por eso. Déjame terminar, déjame terminar, porque, o sea, déjame terminar, porque, o sea, sí, por favor, tengo que desquitar lo que gano. Está bien. Hoy es 24 de agosto. Cada vez que me interrumpan, regreso desde el comienzo, señor. No, es que no puede ser, hombre. Sí, sí, ya de nuevo, vale. Hoy es 24 de agosto, día de San Bartolo. Y según las historias, el diablo anda suelto. Cuentan que a partir de las 11 de la noche de hoy, el diablo se suelta y la señal es que se vio una fuerte lluvia con rayos y aire. Ninguna persona debe de ir al campo, porque las víboras caminan paradas. Y sucede... Ya no lo repitas, por favor. Por eso, Rucho, es que la gente por eso te odia, porque ahorita la gente está que quiere escucharte toda la información que te... Y no puedo terminarla. Es que me da risa. Por eso me doy a retirar del micrófono y ríete como bobo en el baño. Es que hay muchas víboras donde quieras. Se han andado paradas toda la vida, desde que se levantan. Hoy es 24 de agosto, día de San Bartolo. Y según la historia, el diablo anda suelto. Cuentan que a partir de las 11 de la noche de hoy, el diablo se suelta y la señal es que se viene una fuerte lluvia con rayos y aire. Y ninguna persona debe de ir al campo, porque Rucho y varios más andarán parados. Inexplicables. Van a suceder cosas inexplicables. En dos caminos, una historia... En dos caminos, una historia que cuentan los abuelos es que el cerro de la cañada se abre una puerta. Y si alguien entra en ese encanto, el tiempo que transcurre es muy diferente al normal, por lo que sale envejecido. O bien sale de la misma edad, pero su generación ya envejeció. También ese día que el diablo anda en la calle y es representado por un hombre amable, el cual se pone a conquistar mujeres. También comentan que el día de mañana las moscas ya empiezan... Manuel de los celulares, un saludo. También comentan que el día de mañana las moscas ya empiezan a irse. O sea, ¿qué tiene que ver las... A ver, ¿qué tiene que ver las moscas con todo esto? Bueno, vamos a ver si desaparece. Mañana voy a poner un pescado ahí en el comedor de mi casa, a ver si no hay moscas. Bueno, espérate. Estoy aquí, en mi casa. Sí. Y déjame decirte que limpia, limpia, limpia no está. Entonces, no veo ninguna mosca, ¿eh? Ya me espantaste. Bueno, eso es lo que comentan. Quiero que todos lo tomemos con cañera. Oye, no veo ninguna mosca. Y qué raro porque tienes todo ahí, todo, ¿no? Debería de haber. Pues como siempre, ¿no? No, pues normalmente hay unas 3.000 o 4.000, pero ahorita... No, no, pero eso no es normal, como ver 3.000 o 4.000, eso es... Oye, de veras, no veo ninguna mosca. ¿Normalmente siempre ha habido? Siempre hay moscas. Siempre hay moscas. Hoy no hay. No hay. ¿Por el agua, ha de ser? O porque limpiaste, Rucho, levantaste todo. No, levantaste todo. Hoy no ha venido Soledad a limpiar. No sabemos si esta información sea verídica, qué tanto sea verídica. Rucho se ríe, se burla, pero al mismo tiempo se sorprendió porque su casa no tiene moscas. Me estaba acordando de un licenciado, así como licenciado, que llegó un angelito, un chavo que se murió y le dijo, licenciado, quiero que me defienda, que me defienda ya porque en el cielo... Estás seguro que vas a contar eso para que me corran, para que nos corran a todos. Estás seguro que vas a contar eso ahorita, precisamente en este momento, porque tú eres muy exacto para todos los... La mala vibra, eres exacto para la mala vibra. O sea, dentro de su cabecita loca va a contar un chiste que nos corren de la empresa ahorita. No, pero no es el que piensa. Es que lo iba a defender y entonces él quería que lo defendiera y le dice, licenciado, ¿sabes qué? Defiéndame porque, mire, yo ya... Dicen que no soy angelito y mírenme las alas. Aquí tengo mis alitas. Dicen, no, tú no eres angelito, eres un murciélago. Estás muy prieto. Oye, pues sí, me estabas diciendo de lo de la... lo de la... esta chica que adivinó, de las moscas. No, pero entonces, hoy es 24 de agosto, ¿no? Pero nadie había dicho nada, no se había sabido nada. No, pues no se ha sabido eso. O alguien que nos diga que lo haya leído. ¿En dónde salió eso? ¿Cuál es el cerro de la cañada? ¿Cuál es el cerro de la cañada? Dice, en Dos Caminos, una historia que cuentan los abuelos es que en el cerro de la cañada se abre una puerta. Y si alguien entra a ese encanto, el tiempo que transcurre es muy diferente al normal, por lo que sale envejecido, o bien sale de la misma edad, pero su generación ya envejeció. Bueno, puede ser un portal donde entras y viajas en el tiempo, y cuando regresas, pues ya todos se murieron, tú estás igual. Esa es una. Y la otra es que si entras, viajas en el tiempo, y te envejeces de tanto que andas por allá. Dice Víctor, ¿me puede decir a qué horas son las clases por televisión? Es que mi hijo dice que hoy le toca la clase de sexología, y tiene cuatro horas viendo un video de mujeres encalzonadas. Gracias, que alguien me ayude, ¿esta es la clase? ¿Y dónde me puedo inscribir yo? Ay, para mí, la gente bromea, y esto es serio, esto es serio. Víctor, ponme las mañanitas, hoy es mi cumpleaños, soy Gabriel de Coscomatepec. Ay, mi amigo, qué lástima que estás hasta Coscomatepec, hombre. ¿Por qué, Víctor? Por el rol familiar, que es para los cumpleaños, el rol familiar es para los cumpleaños. ¿Cómo está? ¿Cuántas horas está de aquí? Coscomatepec, sí, está como a Coscomatepec, está como a, no sé, ahorita no sé, pero antes estaba como hora cuarenta y cinco. ¿Y por cuántos roles familiares irías? No, 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 porque es que tengo que hacer entregas aquí en Veracruz, de todos los que cumplen años. Ah, ya. Ahora, que, que les gustan los roles, se los tengo que entregar aquí en Veracruz, y si me voy por un rol nada más hasta Coscomatepec, dejo de surtir a los de aquí. Y aquí es primero. Ay, ya piensas como mentirón. Aquí es primero, aquí es primero. Así que, mis amigos, si tú vas a celebrar tu cumpleaños, por favor, celébralo con, con el, con el pastel de, de moda, el pastel del momento, el pastel de hoy, que es el rol gigante, el rol familiar, que es, eh, tamaño de un pastel, para que tú lo puedas partir ahí en tu casa. Si tú vas a cumplir años, yo te lo llevo, te canto las mañanitas a capela. Estas son las mañanitas, las que cantaban yo para ti. Y la foto, y la foto. Y la foto, con mi cara de dejo, ahí la pongo para... Ay, nuestra pandemia me ha puesto una carga, que qué bárbaro. Vamos al corte comercial, ¿les vamos con más? Me acaban de mandar la foto del cerro, ¿no te la mandaron a ti? ¿Del cerro de la silla? Ah, del cerro de aquí, de la cañita. Ah, no, no, a ver, mándame la foto. Te la voy a mandar, y me mandaron las manos del que ya está saliendo. ¿Del que ya está saliendo? Sí, está saliendo. ¿O se entró una persona? No, el que está saliendo, el maligno. Ah, sí, el malo, está saliendo. Sí, el te voy a mandar la... A ver, mándame la foto, manita, quiero verla. Te la voy a mandar la foto del cerro. Y dicen que sí es cierto, que dice que el diablo andará en la calle representado por un hombre amable. A ver, ma... Uy, ¿a qué horas va a andar en la calle? Ay, pues no sé, mamá. Hay que arreglarnos. No, 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 no. No, 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 no quiero decir, porque a la hora que se supone que anda en la calle, yo me encierro ya. Pues tengo que meterlo, ¿no? Te vaya a convencer. Sí, dice Víctor, quiero para mi mamá una torta de elote. Pues sí, mi hermanito, pero ya te di el número, por favor. No está en la lista. ¿Eh? Todavía no está en la lista, está atrás de mí. ¿Quién? La señora que se va a apuntar ahorita. No, 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 pues que la señora va a pagar. Y lo tuyo es de obsequio, de gustación. Mándame un WhatsApp, amigo, 2291. ¿Qué número es el mío, Rocho? Ya ni me acuerdo yo. 2291-432575. 432575, muy bien. Ahí está la foto del cerro de la cañita. Vamos a checar, del cerro de la cañita, muy bien. Y las manos del diabólico. Ay, Dios mío, no puede ser, en serio. Sí. Esas manos las conozco, esas uñas. Son uñas de niurca. Uñas de niurca. ¿Pero eso qué? Ese es el cerro. Sí. Que se abre. Sí. Ahí se lo está abriendo. Tantas cosas que uno no sabe, Rocho, que vivimos con ellas y no sabemos. Pues dicen que, imagínate, nada más estaba leyendo el fin de semana. Me metí como seis horas a ver lo de los ovnis. Sí. Dicen que uno se anda acabando por buscar vida afuera y que abajo. Sí. En el planeta. Está todo. Hay una civilización. No me digas. Enorme. Ay, qué bárbaro. Que después de que hubo una catombe, como, como por ejemplo ahorita que hubo esto, todos se escondieron ahí abajo. Sí. Y ya no salieron, ya se quedaron. Encontraron, así como dijeron, oye, aquí está Chivirigón, nos quedamos, ¿no? No, pero hay que, hay mar, mar subterráneo, río subterráneo. Sí, pero... Hay luz. Hay luz, abajo. Hay plantas. Ay, que en cuanto les llegara el recibo, porque ves que acá arriba está muy fuerte, arriba está muy fuerte. No, pero allá no puede llegar el recibo, Víctor. ¿Y eso por qué? Porque el infierno está ahí abajo y acuérdate que ahí vive el diablo. ¡Ay, no llegan los recibos! ¡Qué niño más majadero! ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Ay, si no pudieron! ¡Qué bárbaro! Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces... No, pues eso dicen, ¿eh? Ahí te va la información, payaso Rucho, esa información. Eso, este, ¿quién te lo mandó? Porque tiene que ser una, una fuente seria. Fuente seria, ¿no? ¿Quién te lo mandó? No tengo el nombre, nada más es el teléfono. Ajá. Y lo mandó, se ve que es seria, porque mandó mucha información. Lo mismo que dijiste por allá. Ajá. También parecido acá. Bueno. O sea, que sí coincide. Te voy a dar más información, y esa información, mis amigos... No, ya estoy espantado, porque ya tiene horas que hablamos. Sí. Y no he visto pasar a ninguna mosca. Ah, si era verdad. Y mira que ya me saqué un moco y lo puse aquí. Mira, Rucho, mira, Rucho, porf. Rucho, porf. ¡Porf! Estoy amando la canción. ¡Ay, Dios mío! Esto dice por acá. El día que entra la canícula es el catorce de julio. Estamos en agosto, ¿no? Estamos en agosto. Ok. El día que entra la canícula es el día catorce de julio. La canícula dura cuarenta días. Cuarenta días. Y cuando entra la canícula, si ese día llueve, va a llover todos los cuarenta días. Y si entra seca, que no llueve, no va a llover durante esos cuarenta días. Según la historia. Entonces, que el día que termina la canícula, le nombran el día de San Bartolo. ¿Qué soy? Que ese día anda el demonio suelto, porque San Bartolo según lo tiene encadenado. Y ese día le quitan un eslabón a la cadena, y con eso anda suelto. Y según decían, que ese día tenía que andar la gente con mucho cuidado. ¿Por qué va a haber corte? Porque ese día el diablo anda suelto. Esta es la información del día de hoy. Muchísimas gracias. Hoy hay que tener mucho cuidado. Amigas, que las quieran enamorar, que las quieran invitar a salir. Amigas, que les propongan matrimonio. No se confíen, puede ser el diablo disfrazado. Sí, porque es muy amable. Sí. Entonces, para que vean que es uno real, hay que llegar y meterle un cachetadón. ¡Hora! ¡Venga, se va! Oye, no, 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 tampoco, no, 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 por favor. Invítame a comer, no, aquí comer, Riquel, aguántese. Para que vea que uno no es el diablo. No, hombre, tú eres el diablo, pero los 365 días. 28, 29, 25, 75, ahí está, muy bien. Bueno, están viéndome los pedidos aquí, los tenemos, bueno, ahí está. Vámonos con mensajes de WhatsApp que tenemos, referente. Dice, Víctor, buenos días, hoy cumplo años, soy de aquí de Veracruz. ¿Cómo le hago para comprarte un rol gigante para partirlo en mi casa? Ya les dije, 22, 91, 43. 22, 91, 43, 25, 75, el teléfono del rol feliz. Dice, buenas tardes, Víctor, un saludo para la familia Pérez Ávila que están de visita aquí en Veracruz. Vienen de Cozabaloapan y estamos escuchando el vacilón mientras se están haciendo unos ricos tapixtes. Tapixtes. ¿Qué serán unos tapixtes? No, no, no sé qué serán. No capixtes. Muy bien. Señor amigo, la historia que cuentan no va así, la verdad es otra. Pero es que no la estoy contando yo, la estoy leyendo. Claro. La estoy leyendo, ¿no? Oye, te manda un saludo tu hijo Marlon. Mándame tú la historia, amigo, o mándanos un mensaje de audio. Intégrate al programa, tú que tienes poderes de, ¿cómo se llama? De predicción. Intégrate al programa, necesitamos una... Una vidente. ¿Eh? Una vidente. Ajá, una pariente que nos ayude. No, no, pariente no. Vidente. Ah, vidente, vidente. Que es divina. Ajá, exactamente. Un avidente que nos ayude, ¿no? Ahora, si tú vendes roles, también te ayudo yo a ti y una comisión. Nos ayudamos, nos ayudamos ambos, ¿no? Un cincuentón. Así es. Bueno, buenas tardes, dígame quién habla, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Salomón Flores de Boca del Río. ¿Y cómo sé que no anda usted suelto? Ah, porque... Me tienen amarrado. Lo tienen amarrado. ¿Qué quiere usted, Salomón? ¿Qué debemos en honor de su llamada? ¿Qué le podemos servir? Mire, quiero que me felicite, en primer lugar, a mi sobrina, Carla Vianney Mendoza. Claro que sí. Y a mi sobrino, Jesús Arredondo, que están cumpliendo un año de matrimonio de casados. Un año de matrimonio de casados, sí. Sí. Que les estoy a la espera una larga camino por recorrer en su matrimonio. ¿Carla y qué? ¿Cómo se llama? Carla y Jesús Arredondo. Mire, nada más hay que decirle a la nueva... a la juventud que se casan, que tengan paciencia, porque los primeros años son difíciles, ¿no? Sí, sí. Los demás son insoportables. Pero bueno, eso que hicieron, pues adelante. Ese es el gusto de ellos. Y quiero que me felicites a mi hija, Alejandra Flores, a Isabel Flores. Claro. Y a mi esposa, Alejandra López. Perfecto. Y a mi nieta, a mi nieta, Luna Castro. Y a mi yerno, Amado Castro. Perfecto, Amado Castro. Tiene nombre de novela. Oye, tengo dos horas aquí, esto, este... colgado en mi oreja y hasta me duele. No, hombre, y tienes suerte. Hay personas que están a veces hasta tres días. Hasta tres días. Se le fue muy bien. ¿Y para que se cuelga el señor? No, no, quiero decir que está en espera. Ah, porque... Que está en espera. Que no se mojó. Sí, no, que está en espera. Oiga, sigue lloviendo, señor. Sigue lloviendo, hablando de mojarse. ¿Sigue lloviendo? No, aquí no. Aquí ya paró tantito. ¿En qué colonia? En Bocadal Río, en la colonia Ricardo Flores Magón. Fíjate, ya en la colonia Ricardo Flores Magón, en Bocadal Río, dejó de llover. ¿Pero qué piensa usted de la historia de que el diablo hoy anda suelto, amigo? Pues es que ahorita en la vida hay que creer de todo. Mientras tenga uno vivo hay que creer de todo, ¿no? ¿Trata usted de encerrarse temprano en su casa? Sí, estoy bien. Si sale usted a trabajar o alguna actividad, regrese temprano. ¿Y trata usted de estar en casa, en familia, disfrutando de ese momento y...? Para esperar a que pase el día de hoy, ¿eh? Venga, ¿y tú qué crees que sí es cierto eso? Pues no hay mosca. ¿Y eso qué tiene que ver? No hay mosca porque tú limpiaste, señor. Ahí no está el trasterío en el lavabo. ¿Cómo no? Está el traste ahí y aparte el basurero está aquí cerca. A ver, vamos a hacer una cosa, Rocho. Vamos a checar si esto es verdad. Pero vamos a hacerlo serio. A ver, amigos en casa, saquen el bote de los papeles del baño y los pone usted en la sala de su casa. Vamos a esparcir los papeles ahí en la sala. Ahora, si en dos horas no llegan moscas, esto es verdad, ¿eh? Da miedo, da miedo. Eso es verdad. Yo la verdad como creo en todo lo sobrenatural, porque existe. A veces no a tal grado como lo cuentan. Porque a veces la gente aumenta las cosas. Pero existen. Téngase mucho cuidado, amigo. Lo mejor para combatir el mal el día de hoy... ¿Qué? La torta de elote. Esa torta la puedo hacer en la mesa. Ya estoy inmune. ¿Eh? Ya estoy inmune. Ya está. La noche llega. Sí, pero te va a llegar en todo y mañana. Espérale. Entonces, así está la situación. Amigo, te mando un saludote y gracias por tu llamada. Sí, oye, salúdame a mi... Oye, salúdame a mi madre, don Mitila. Claro que sí, don Mitila. Le mando un saludote, señora. Vale, pues, gracias. No, gracias a ti. Sí, saludotes muy especiales. Muchas gracias. Tenemos mensajes de WhatsApp. La gente nos está insultando por ignorantes. Otros están afirmando lo que está sucediendo. ¿Sí? Sí. ¿A poco? Dicen... Al despertarme esta mañana... Escucha esto tan bonito, ¿eh? Para nivelar lo del chamuco con algo muy bonito. A ver. Al despertarme esta mañana me preguntaba... ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y ahí mismo en mi habitación encontré la respuesta. No me digas. El techo me dijo... Ánimo. Tú puedes llegar alto. Fíjate, ¿eh? El techo, el techo le dijo... Ánimo. Tú puedes llegar alto. Fíjate. La ventana. La ventana me dijo... Observa. Y disfruta lo maravilloso que hay en la vida. Observa. El reloj... El reloj le dijo... Valora cada segundo de tu vida. El espejo le dijo... Autoexamínate antes de actuar. El tapiste... Es como mole verde... Ay, no, espérame. Este es otro mensaje, espérame. Es como mole verde. No, es que le metí... Es que esa niña no me pone punto final. El tapiste es como mole verde. A ver, di, di, di. El tapiste... Es como mole verde. Pero se pone, envuelve... Como la barbacoa. Y en leña sabe mejor. ¿Qué tiene que ver eso? No entiendo yo. Esa niña está muy mal, Rucho. Muy mal está la niña. Muy mal. Me está hablando de una cosa muy bonita y de repente... El tapiste. Es como el mole verde. ¿Qué es tapiste para empezar? Es como el mole verde. Pero se pone, envuelve... Pero se pone, envuelve... Como la barbacoa en leña sabe mejor. Qué bonitas frases motivadoras. No sé de qué hablo. Pero bueno, le mando un saludo. Dice por acá el diablo suelto. Es la macumba de parte de Manuel Vidal. No, hermano, eso no es cierto. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos con más, mis amigos. Hoy dicen que el diablo anda suelto. Entre que sí es verdad y no es verdad. Hay muchas cosas que están pasando en la vida. Muchas que no sabemos. Pero no me había dado cuenta de ese detalle. Hasta que lo dijiste. De las moscas. Sí, no hay moscas. ¿Tarán de vacaciones? Pero qué te dije. Pero a ver, vámonos más al fondo. ¿Qué tiene que ver las moscas con que el diablo anda suelto? Pues exactamente de qué es lo que vemos. Vamos a ir al corte comercial, Payasor. Debería de haber muchas porque cuando se suelta el diablo, muchas moscas, ¿no? Vamos a ir al corte comercial. Vámonos al corte comercial y regresamos aquí. Vamos a buscar las moscas en el 94.1 FM. ¿Quién vamos a buscar las moscas? No hay que déjalas ahí. Vamos a cortar. Me acaba de hablar, ¿quién crees, Payasor Rocha? ¿Quién, quién, quién? Nuestra tarotista de hace muchos años, que es mi hermanita de locura. No me digas. América Selena. ¿Qué dice? Que dice que los encantos sí existen. Ah, mira. Vamos a escuchar qué es lo que nos comenta América Selena, que ella también es otra pacientita más que tengo aquí en el programa. Que ha dejado de venir porque anda ahora muy metida en la situación empresarial, ¿no? Vende hot dogs preparados y con chorizo. Entonces, eso le ha mermado tiempo en la cuestión de venir aquí a cabina. Pero eso es lo que nos manda América Selena. Mira, lo que pasa es que los encantos sí son ciertos. Se abren las puertas, entras y tienes que sacar todo lo que hay ahí adentro que es oro. Hay platos, hay cucharas de, pues sí, oro. Pero tienes que, por decir, agarrar y salirte rápido porque si no te quedas ahí todo un año entero adentro de ese encanto. Dijo lo mismo. No, no hubo, bueno, no hubo aportación, aportación adicional. Bueno, lo único que digo es diferente que te quedas un año adentro, ¿no? Un año, pero que para la persona que entra el año se va rapidísimo. Ah, no, pues, ¿quién sabe qué vivirá? Encerrado físicamente por el arcángel San Miguel en una cueva con rejas y cada 24 de agosto a las 12 del día, y, ¡ah, caray! A las 12 del día se libera, dice, por acá. ¡Ah, siquiera son! ¡Cielo! ¿Son las 12 con 31 o son las 12 con 31? No, pero tiene rato que entró aquí. ¡Sáncate de aquí! Ah, espérate. A las 12 del día se liberaba, se liberaba para volver a ser encerrado al día siguiente. Pero, ¿a dónde está alguien? Ahí te va, escucha, escucha. El diablo hacía de las suyas ese día con mayor facilidad, así que nada de jugar con cerillos que se pueden quemar la casa, que pueden quemar la casa. Y la de los vecinos, que eso era cosa tan sencilla como que el diablo soplara. Nada de jugar con cuchillos, que un dedo podría salir rebanado o causar una desgracia. Nada de meterse al río, pues cualquier esófago del diablo, ¿cuál esófago del diablo les tragaría? Irremediablemente. Por supuesto, nada de jugar con las carabinas, con machetes, subirse a los árboles. Que ahí el dicho, el diablo anda suelto. En la región de esta localidad, una prueba de ello, según los abuelos, era el hecho de que la flor llamada pericón, que hoy se utiliza para darle un sabor especial a los elotes hervidos, perdía literalmente el aroma. Hola, Víctor. Dios los bendiga. Salúdame a Misael Morales. Este es otro mensaje. Es que se me juntan. No cortan. Pero bueno. Saludos para Misael Morales Cruz, de Orizaba, Veracruz. Ahí está. Se supone que el diablo sale a las doce del día. No, pues ya salió. Ya salió. Tengan cuidado, por favor. Ya anda en la calle. Ya anda en la calle. Pero lo que te preguntaba, ¿hasta dónde está el cerro ese? Porque si está lejos, pues da tiempo de cerrar. Pero si está cerca, haz un mecha. Dice por acá, mira Víctor, mira Víctor, este es el diablo que anda adentro, me llamó, hoy Dios mío, no puede ser posible. Qué barbaridad. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Ay, Dios mío. Ay, 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 qué barbaridad. Me mandan el medidor de mi casa, hoy nada más es... Qué bárbaros son, de verdad, ¿eh? Sí, Víctor, es verdad, a las doce del día, hoy hay muchas desgracias. Mi abuela era de Oaxaca y cada año le hacían misa a San Bartolomé para pedirle protección. Saludos, Isabel Telles. Ah, pues mira, yo en el lugar de rezar de San Bartolomé para la protección, ¿sabes a quién se la pido? Ajá. A Richard, un saludo a Richard. ¿De la protección? De veros del amor. Ajá. Sí, por la protección. Sí, de la protección, pero es protección de fierro, señor. Víctor, el remedio, ahí está, esto es interesante, porque bueno, ya sabemos, dicen las leyendas, dicen los abuelos, que el diablo ya anda suelto, hoy día es San Bartolomé. Vamos a escuchar ahora cuál sería los remedios. La contra, sí. Los remedios, ¿no? Sí, para cuidarse. Víctor, el remedio para que el diablo no ande suelto, que coma un kilo de guayaba. Por eso me caen tan mal, de verdad, Rucho, es que la gente no, la gente bromea, la gente no toma las cosas en serio, Rucho. Oh, quítame mango. ¿Qué, qué? Que coma mango. Mango manila. No, mango de martillo. No, hombre, si no estuviera yo aquí, ¿quién te patiña? Mira, llévame de patiño, por favor. Ay, mis queridos amigos, es que la verdad que aquí no, 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 no hay seriedad en todo esto. Se fue el día rapidísimo con esto, así que ahorita me voy a ir a contestar todos los mensajes de WhatsApp. Tengo mi celular invadido de mensajes, además, aguanten metadito que yo les respondo rápido y sí, les llevo ya sean sus roles o su torta de elote o sus chiles el día de hoy. Oye, ahorita les contesto, ahorita les respondo, eh. No han dicho si en su casa hay moscas, eh, aquí no hay, la verdad, eh. Márcalo. Ya me sacaron de onda, ahora sí. Llámanos a Camina y coméntanos si tienes moscas en tu casa. Con una casa que tenga moscas, ya se rompe esta situación, ¿no? Que nos llamen a Camina 20-10-105 o 20-10-105. Ya sé por qué no hay moscas. ¿Por qué no hay moscas? Porque hay mucha chupetona. Oye, si se las comen. Ya las vi. Y una me está haciendo con la mano. No, ay, ya me las comí. Chupetona son las lagartijas. Sí, las salamanquesas. Salamanquesas. Las que hacen así. Oye, le haces bien a la salamanquesa, eh. Al rato te va a ver comiendo moscas a ti. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más. Yo creo que voy a cancelar la entrega de roles y tortas de elote. Vas para afuera el día de hoy, payaso Rocho. ¿Por qué? Pues el diablo anda suelto. No, no. Sí. Hasta el diablo tiene que comprar. ¿Eh? Hasta tiene que comprar una. Sí, ¿verdad? Sí, pues se vaya contento. Sí, pero no, 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 no. No, 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 no. Si ya no veo moscas. Volteo así, me asomo por la ventana. Y acuérdate que luego tocan en la pared que está al precipicio. Tocan en una pared, golpean en una pared y está el precipicio, no hay nada, no hay nada. Está el vacío. Está el vacío. Y tocan así como... Tengo miedo porque volteo y veo a Byron de YFM con su pelo suelto, largo, ¿no? Sí, no. Un poco descuidado. No, y luego las chavas dicen, ese Byron es un demonio. Ajá, no va a ser que esté aquí. Tenemos llamadas telefónicas, vamos a contestar, hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, dígame quién habla, bueno. Sí, buenas tardes. Ay, qué ruido. ¿Quién habla? Bueno. Sí, buenas tardes, dígame. Licenciado, muy buenas tardes. Sí, sí le puede bajar un poquito a su radio, su estéreo, ya sabe, Richard, vaya, ya sabe. No tengo ni radio en el estéreo puesto, licenciado. Audíforos o algo, algo, algo estaba... No, 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 lo que pasa es que estoy ahorita en el área de tenis porque estoy jugando tenis. Ah, está usted en el club, en el club. No, lo que pasa es que aquí en mi casa tengo el área de albercas, el área de tenis, la cancha de todo, de fútbol, basquetbol y todo, y ahorita me agarraste jugando tenis. Ah, muy bien, bueno. ¿Qué pasa, Richard? Licenciado, lo que pasa es que yo te quería ofrecer mi protección para tu diablo. Ajá. ¿Es de dos ruedas o tres ruedas tu diablo? A ver. A ver. El llamito, el llamito. Sí. No, 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 no estamos hablando del diablito transportador de cosas. No está, no, estamos hablando, no, esto es serio, Richard, esto es serio. Y yo te quería ofrecer la protección de tu ventana. Sí, no, no. ¿O de qué protección pedías? No, pero es protección para la mala vibra. ¡Espiritual! Protección espiritual para mala vibra, protección de, no es de fierro. Ah, licenciado, discúlpenme. Sí. Para eso, bueno, ni modo, o sea, yo entendí mal. Sí. Lo que sí, lo que sí, anoche tuve una visión, licenciado. Ah, ¿una visión? Sí, una visión que tengo que decirle porque se me ve reflejada hasta que no pueda yo decirla, ¿verdad? Sí. Soñé, fíjese que soñé que llegaba usted a mi casa como eso de las 2.30 de la tarde. Sí. Con un rol, con un rol de esos grandotes, esos roles grandotes. Ajá. Uno chile chipote, falta afuera dulces. Sí. Y aparte un refresco de cola y usted me lo regalaba, licenciado, con su torta de elote. Ah, hijo de... Regalado. 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 Sí. Esa visión la soñé. Y fíjese, cuando yo sueño algo. Sí. Eso pasa, ¿eh? Eso pasa, licenciado. Pero le voy a decir una cosa, pero no tenía que contarlo. Porque ya cuando se cuente... ¿Qué, qué? ¿Cuál es la realidad, Ruch? No. Ya ha contado, ¿verdad? No, ya ha contado. Es que, mire, cuando usted cuenta un sueño, ya se desvanece, va para afuera inmediatamente. Era no contar nada, no decir nada. ¿Sí me entiendes? Hasta que llegara. Pero como ya lo dijo, ahora lo paga. Se anuló. Se anuló. El sueño se vino más al norte. Sí, no, 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 nunca cuenta su sueño, porque no se hace realidad, no se hace realidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, dígame, ¿quién es? Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Aquí como todos los días, escuchándote. Sí. Te quiero comentar, no sé qué sea, casualidad, lo que sea, pero hoy me dispongo, ya tengo esos planes que a las once de la noche salgo ahí a divertirme. ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo. Sí, yo me voy a divertir a las dos, no sé, con ese tema de, salió de, ¿qué estás contando? Bueno, yo hoy me voy a las once de la noche, me invitaron allá por un tubulio de mala muerte allá en la colonia de Dos Caminos. Bueno, ¿qué no entiende? ¿Quién habla, perdón? Tu amigo, y reescucha fiel, el Candomas. Candomas, ¿qué no entiendes que hoy hay que guardarse en casa, con la familia, un cafecito y un rol lo vas para afuera? ¿Qué no entiendes que no pueden andar en las calles? ¿Qué no entiendes que hay peligro en la calle porque las leyendas cuentan y los abuelos cuentan que hoy el diablo anda suelto? Pues, ya sabe qué será, a lo mejor, casualidad, pero tengo una invitación donde hay unas víboras, porque siempre hay como diez víboritas ahí, en ese bar. ¿Vas a ir, vas a ir, Candomas? Hoy un rato. Ah. Un rato, quiere decir que a las dos, tres de la mañana ya estoy en casa, para poder abrir la juguería a las cinco. Señoras y señores, yo creo que hay varios diablos sueltos. Oye, Víctor, un abrazo muy fuerte para el hijo del pollito salsero. ¿Qué pasó? Para Quique. ¿Y eso por qué? Está cumpliendo ocho años. ¿Ocho años? Ocho años ya. No puede ser esta más grande. No, se ve más grande, ¿ah? Ah, es el hijo menor, el hijo menor. Ah, no, el otro es Aldo. No, el hijo menor, que se llama Quique, le mandamos un abrazo, está cumpliendo años, hoy está cumpliendo ocho añitos, Quique Coria. Quique Coria, muy bien. No me acuerdo del apellido otro. Perfecto, muy bien. Pero bueno, no me acuerdo del apellido de Doña Nat Flores, creo, pero no me acuerdo del apellido de Doña Nati. Bueno, para el hijo del pollito salsero. Y de Doña Nati. Y de Doña Nati le mandamos un solote muy especial, claro que sí. Muy bien, me mandaron una fotografía de una mosca que tienen en su casa. Dice, mira, Víctor, la mosca, mentira que no hay, yo aquí tengo. Bueno, pues póngase usted a trapear, póngase usted a barrer, porque... Jamás queríamos saber qué tan cochinos son. Sí. Víctor, buenas tardes, espero y leas mi mensaje, porque si no me suicido. Bueno, sí a El Jarocho le dieron su programa porque al payaso Rucho no le dan uno. No, tiene ingenio, chispa, carisma, patiñaje, conexión con el público. Ya es justo que triunfe. Espero estén bien, de salud y cuídense, par de locos. Yo ya triunfé al estar con Víctor. No necesito programa, no quiero programa, yo estoy bien aquí. Él está tranquilo, él está tranquilo, esperando su torta de elote. Es el 11 de diciembre cuando uno, cuando una ser de maldad sale. Es el 11 de diciembre cuando un ser de maldad sale para propagar la atención prohibida. Es tonto decir esto de mi parte, pero es un porcentaje de la verdad. Muy bien, ahí tenemos. Hay tantas cosas que la verdad que surjan, lo que hay que hacer es, como dice el meme, deja fluir que lo que es para ti, es para ti, y lo que no es para ti, aunque te pongas. Dice Víctor, quiero decirles, y esto no es relajo, saludos para la flota de Jamapa de parte de Francisco Capetillo Burela. Fíjate que vengo por tejería y un carro de limpia pública viene adelante de mí y no trae una sola mosca. Es verdad lo que están diciendo. Fíjate cómo lo... Ya me mandaron la foto de... Fíjate nada más. La mosca va atrás, no le da tiempo. Bueno, bueno. Ustedes se burlan, pero esto es serio. Vamos a escuchar este audio. Papá Víctor, papá Víctor, estoy aquí en pescadería y no hay ni una sola mosca. Ni una sola mosca, repito, ni una sola mosca. Fíjate, para que pescadería no tenga una sola mosca, eso sí ya es de ponerse a pensar. Pero sí había en la mañana, Víctor, porque yo en la mañana, en la mañana que me levanté, dije, ay, me anda un mosquito, y vi una mosca que voló para allá, dije, ah, no era una mosca. Pero ahorita, ahorita, no hay una sola méndiga mosca. Dice Víctor, hace un rato se apareció el diablo en un hospital. ¿Cómo? Ah, caray. Ah, caray. Me mandó la fotografía de Rucho. Fíjate, este hospital, yo lo conozco, pero no sé si es aquí en Díazmirón o es allá en Cuauhtémoc. A ver. Hay una foto, mis amigos, quiero decirles, una fotografía que... ¿Cómo está? Bueno, la voy a subir al Facebook de la Fiera Veracruz. Sí, mándamela a mí. Vean la silueta, véanlo bien. ¿Cómo? Usted va a determinar qué es lo que... Pero ahí, o sea, ah, caray. ¿Qué cosa? A ver, mándamela a mí. No, 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 la voy a mandar a todos, no seas egoísta. Te ríes como diablo, tú, qué bárbaro. Mis amigos, voy a subir la fotografía, pero ojo. Son fotografías que no sabemos si es un fotomontaje. No sabemos. O si es real. O si es parte de la luz, del flash, pero... No, así no se dice. Cualquier cosa o similitud, la responsabilidad es de quien lo envió. Vamos a subirlo en el Facebook de la Fiera Veracruz. Espero que no haya problema. Entra usted al Facebook de la Fiera Veracruz y vea usted la aparición de... De este diablo. ¡Chamuquito! No juegues, Rucho, no juegues, porque esto es serio, no juegues. No, no juegues. No, esto sí me da miedo, porque esto es serio. Ya con esa fotografía, que si es verdad o no es verdad, hay que tener cuidado. Me voy al corte comercial y subo la fotografía en el Facebook de la Fiera Veracruz. ¿Ya la subiste? No, 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 tengo que ir al corte, porque ahora con el Facebook nuevo no le entiendo yo este rollo. No cambies al Facebook nuevo, ¿eh? ¿Cómo es el Facebook nuevo? No, pues es una cosa que no, no, no. No, yo no me he cambiado. No, 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 no le entiendo aquí cómo subir la fotografía. Pero bueno, ahorita lo vamos a checar. Si es usted una persona miedosa, no entre. Si es un menor de edad, no entre. Voy a ver cómo le hago para subirlo en el Facebook de la Fiera Veracruz. Voy al corte y regreso. Ya subí la fotografía en el Facebook. Algo está sucediendo. Fíjate cómo, cómo, Rucho, a ver. ¿Qué pasó? Yo soy mucho de checar las cosas, pero resulta que se han subido fotografías y videos al Facebook de la Fiera Veracruz. Ajá. Pero esa fotografía en sí no me permite subirla. Qué bueno. Perfecto. ¿Por qué qué bueno? No entiendo. Ya no la subas, ya no la subas, ya. Voy a intentarlo. No, ya no la subas. No, no, pues, la última. ¿Para qué? Ya no la subas. Qué miedo la voy a poner aquí. Qué miedo. Vamos a ver. Vamos a poner un signo de admiración. Ahora mira, ya se... Ay, Dios mío. No la subas, ya no la subas ahí. No la subas a nada. Parece mentira, pero no debe de jugar uno con eso, ¿cierto? O sea... Estás jugando tú desde que empezó todo esto. Sí, pero... No me permite... Espérame. Espérame. ¿Qué está pasando? Voy a... Ahí está. Le voy a dar a publicar. Si lo publica en el Facebook de la Fiera Veracruz, lo puse en mi Facebook y en el Facebook de la Fiera Veracruz. Vamos a checar aquí. Dice, lo sentimos. Se produjo un problema. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible. No me permite en el Facebook de la Fiera Veracruz subir esa fotografía. Qué bueno. Déjame intentarlo en el mío, payaso Rocho. No, en el tuyo menos. Ay, que no me vas a meter al tuyo. Espérame. No, ni de juego. No, no, no. Por eso, en el Víctor Sánchez locutor. No, es el mismo. No, no es el mismo. Tú eres el mismo. No, ¿cómo voy a ser el mismo, señor? No, no, no. Tú eres Víctor Sánchez. Locutor, locutor. Tiene que ser Víctor Sánchez locutor. Tú eres Víctor Sánchez locutor, ¿no? Por eso sí. Pues no lo subas ahí porque vas a meter algo que no tienes que meter ahí. Rocho, ya entró. ¡Ya entró! ¡Ya entró! O sea... Ah, entonces tú eres un diablillo. No, espérame, espérame. Acaba de entrar en la... Fíjate, ¿por qué no quiso en el Facebook de la Fiera Veracruz? Porque tiene algún control, tiene... O sea, como que tiene un... Protección. Protección. Y tú eres un diablillo, por eso te conoció. Y en el Facebook de Víctor Sánchez locutor, está la fotografía. Y observen, cheque usted la fotografía. Ahí está el diablo en un... Está... Si no encuentran ustedes el diablo, entra Rucho, entra. Entra ya su comentario. Si no encuentran ustedes en este hospital la silueta del diablo, de lo que está ahí marcado, les voy a decir por dónde está. Viendo la foto de frente, del lado derecho, junto a las escaleras. No observe usted las habitaciones, los cuartos del hospital, no. Observe usted junto a las escaleras. Ahí está el diablo. Ahí lo tienen, en el Facebook de Víctor Sánchez locutor. Voy al corte, despedimos el programa y regreso en el show del Jarocho. Oye, este... Cuídense. Cuídense, mañanitas. Ahorita no hay mañanitas, estoy viendo aquí la bronca con el diablo. Ahorita no hay mañanitas, Rucho. Es que son para el hijo del pollito. ¿Para quién? Para el hijo del pollito. Ah, no, 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 para el hijo del pollito. Sí, déjame entrar al show del Jarocho y entramos con las mañanitas. Ahí está la foto. ¿Ya viste la foto, Rucho? No, la voy a ver ahorita. Esto es serio, ¿eh? Ahí está el diablo. Del lado izquierdo, viendo de frente, del lado izquierdo, va a ver, se ve negro. ¿En qué es Víctor Sánchez? Locutor. Locutor. Ahí está, junto a las escaleras, para que usted lo encuentre rápido. Voy al corte y regreso. Aparición del diablo en un hospital. Es el encabezado de esta fotografía, que ya está en el Facebook de la Fiera Veracruz. Payaso Rucho, ¿qué estás tirando ahí las moscas? No, Víctor, Víctor, no te creas. Ya me espantaste, ya me espantaste. ¿Qué pasó? Porque ya se metió el diablo a mi casa. ¿Y eso? ¿Por qué dices eso? Oiga, te voy a mandar la fotografía. Parece mentira, pero aquí está. Oiga, te voy a mandar la fotografía. No manches, no, no. No, no, esto sí está raro. Tienes la fotografía. Te voy a mandar la fotografía ahorita. Sube la fotografía. Sí. Cierren sus puertas, mis amigos, solo abranme a mí cuando le lleve yo la torta de elote. Se me abre la puerta, yo tranquilamente se la entrego, me paga y me voy. Ahorita, bueno, ya nos vamos a despedir, pero te voy a mandar la fotografía para que veas que aquí también se metió el diablo. Sí. No, 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 no. Pues ya nos vamos, nos despedimos. Sí. Las fotografías están en redes sociales. Sí, ahorita te mando la fotografía del diablo que se metió a mi casa y pones las mañanitas para Quique. Ah, sí, vamos con las mañanitas. Nada más hay un cumpleañero el día de hoy. Pues nada más sabemos de Quique, debe de haber más. Se lo dedicamos a todos, claro. Para todos los cumpleañeros, muchas felicidades. Y en especial el único que se reportó con nosotros para avisarnos que cumplía años. El hijo de Pueyito Salcero. Es el hijo de Pueyito Salcero que dice así. Y estas son las mañanitas que cantaba el garocho. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Que, 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 que despierta, que despierta, mira, que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Eso, la luna ya se metió. ¡Felicidades! ¡Felicidades les desea a su grupo Hawaii Cinco Cero! ¡Felicidades! Una de la tarde con cuatro minutos. La una de la tarde, cuatro minutos. Y nos vamos rápidamente. Nos despedimos. Gracias, Payasa Rucho, por habernos acompañado el día de hoy. Mañana será otro día. Así es. Aquí en El Vación de la Fiera. Muchas gracias. Y pues ahí, ahorita te mando la foto de, del diablo, para que veas que aquí también se metió. Ají, hijo de la matraca, muy bien. Gracias, buenas tardes, buen provecho, y nos vemos al ratito en su casa. Si usted pidió roles o torta de elote vaso afuera, nos vemos al ratito. Gracias, buenas tardes. La diversión, la diversión. ¡Más salvaje! ¡Escuchaste el vacilón! ¡Suscríbete al canal!